Bueno gente, vamos a probar aquí la Submatching Gun, ¿vale? No sé cómo se llama esto, tío, ¿cómo se llama la arma que estoy utilizando? Bueno, vamos a probarla y a ver qué tal, vale, la M4LMG, vamos a probarla Y a ver si nos sale una buena partida Eso sí, he probado un poquito esto cuando estaba en móvil, cuando estaba allí viajando Ya sabéis que yo me muevo mucho en metro, lamentablemente Y en bus, y me pongo allí a jugar al Call of Duty Y espérate que hay un campero allí Y la verdad es que caminas como una tortuga obesa, tío, no sé aquí en PC Pero vamos, lo que yo he probado, vale, matamos a ese Ahora hay otro tío por ahí, eh, hay otro tío por ahí Vale, cuidado, vale, el tío se ha escapado, se nos ha escapado Cuidado porque está intentando tomarnos el respawn, el pavo va a estar por aquí, eh Mírale, mírale, dicho y hecho, qué cabrón, chaval Por cierto, no sé si en este juego se puede cambiar el respawn, yo creo que no, vamos Vale, muerto Madre mía, compañero, así que Vale, vale, matamos a los dos En este juego no vale para nada meterse a los respawns, o esto, a mi opinión, eh O sea, te mueres, o sea, si eres invisible por no sé cuántos segundos, tío, vale Nos están disparando por ahí Cuidado Vale, cuidado, cuidado Vale, le matamos, le matamos, vale, perfecto Vale, este tío, ¿le matamos o no? Vale, bien Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Recargamos Vale, joder, 20.000 segundos Para recargar, vale, está ahí Madre mía, compañero, te pillo Cuidado que puede venir por aquí el pavo Joder, en Call of Duty 4 siempre venían por aquí Vale, vale, hostia, que tenemos las rachas, eh No sabían ni que me las había sacado, vale Están por aquí Vamos a recargar otra vez el arma Y ahora cuando recarguemos el arma ¿Se podría subir por aquí? Vale Es que no sé si es como en Call of Duty 4 que puede subir hacia arriba Vale, matamos a este Ok, el tío está arriba, eh ¿Ha bajado o no? El tío está arriba Mírale Vale, muerto Matamos a este también Vale, joder, chaval Vale, vamos a ir a la racha otra vez Vamos a tirar esto por aquí Si va matando a alguien Eh, tiramos el UAV Y nos vamos a tomar por aquí porque el tío está por aquí Joder, macho Se va a ir todo el arma Pero a tomar por culo el arma, eh Vale, no es buena idea Nunca hagáis esto Pero no, vamos a meter por aquí Vale, menos mal que el tío no se ha pisado ni se ha entrado de media Porque si no, nos hubieran reventado ¡No! Estamos jodidos Joder, chaval Era imposible Estábamos jodísimos, tío Ay, recargar esta arma Es que es como tardar 5 milenios en que se recargue Vale, vamos a tirar el Predator Vale, vamos a ir seguro, ¿vale? Vale, perfecto Joder, no sé cómo hemos matado a los dos Vale, genial Tenemos la máquina de guerra Que también me la acabo de poner No sabía ni que la tenía desbloqueada Por cierto, he logrado vincular mi cuenta de Facebook con este juego Vale, no estamos viendo Vale, muerto Vale, hay un tío por ahí No sé si la ha matado el tron ese Vale, no Dios, me cuesta un huevo Apuntar con esta arma, ¿eh? Se mueve un cojón y medio a veces Vale, bueno, si no me como ya la pared Sería la repera, tío Vale, está aquí ¿Qué se cree, macho? Macho, se cree en Rambo Si en este juego no te puedes meter al puto respawn Vale, está el tío aquí, ¿eh? Ah Qué pringado, chaval Vale, matamos ese Vale, cuidado con la... Me cago en todo, si ya me había ido Me la había pegado ¿Cómo va esto? Me cago en todo, chaval Vale, tiramos esto Cuidado con el... Con el Predator, tío Cuidado con el Predator Que veo que nos cae en nosotros Vamos, con la mala suerte que tenemos No me sorprendería Vale, matamos a este Vale, está intentando tomar el respawn Vale, perfecto Lo hacemos detrás Joder, tío De verdad Qué puta mala suerte Si es que no los tragamos todos, tío No los tragamos todos Qué mal suena Me cago en mi puta vida Pero es que es verdad Todas las rachas, tío Todas las rachas a por nosotros Y que sí Vale, el tío está ahí El tío está ahí Y no hay quien lo pare Vale, muerto ¡Ah! Nos llegamos al cuento, vamos Vamos, respawnemos 24 Vale, por favor Déjame seguir jugando Vale Vamos perdiendo Eso es lo que vamos Pero, tío Se acabó de respawnear ¿Qué me estás contando? Espérate que hay otro Vale, vamos perdiendo, eh Nos han aquí tomado el respawn Esta peña ¿Dónde vas tú? Escúchame Mi compañero no es malo ni nada Chaval Vale Verás cómo nos caen nosotros Verás cómo nos caen nosotros Vale, menos mal que estamos en la casa El tío está aquí Pero bueno, tío De verdad Por favor, muérete Por favor, muérete Nada Cuando la gente aquí no se quiere morir Esto es como en el Call of Duty de toda la vida No muere Cuando no quieren morir No mueren Vale, muerto Vale Yo intento aquí remontar Pero me parece a mí que va a ser imposible No va a matar la granada Lo sabéis, ¿verdad? Vale, vale ¡Ah! Yo estoy intentando remontar, eh Pero el 24 Vale Vamos a ir primero al Predator Vale A ver si conseguimos algo Vale, vale, vale Ahí, ahí Vale, bien Vale, tiramos Hay posibilidades Hay posibilidades, chavales Vamos, vamos, vamos Tiene que matar a alguien Mi bicho, eh Mi pajarraco tiene que matar a alguien, tío ¡No, tío! Pero equipo Pero equipo ¿Mi equipo cuánto ha hecho? ¿Mi equipo qué ha hecho? Por cierto Qué chetada la PW, eh Es increíble Madre mía Mi equipo no se entera ni de media, tío Qué malos son Me cago en la fruta A ver cuánto hemos quedado Bueno, 32 bajas Pero aún así, nada Hemos matado más que el otro equipo En plan Que el máximo del otro equipo Y nada Así está mi equipo ¡No, tío!